Me gusta grabar con Sebas porque es generoso en la escena, siempre llega muy bien preparado y está abierto a todo. Bueno, me gusta grabar con Paola, es increíble porque es una buena actriz, porque siempre está dispuesta a apoyar la escena, sabes como a entregar su punto de vista, sus ideas, es una mujer de verdad increíble. Gracias por ver el video.